Uy, va a estar Wem por aquí, ¿no? Sí. A ver, Zatán. Uy, tanta gente aquí. Mira, Ruri, ¿cuándo vas? ¡Eh! ¡Eh! ¡Que quiero hablar contigo! Rápido, por aquí, joder. Pues nada, seguimos a Ruri. Echarle la puerta. Uy, allí hay un señor. Lina la sanadora, ¿lo cogiste? Que va, pero luego tenemos que volver, así que... Y Lady Altea, la futura mujer de Ruri. O mujer ya, no recuerdo bien. ¿Puedes dejar de spoilear? Las que me faltan de... Hypno. ¡Si no se spoile! ¡No se la vuelva a ver! A la media persona que va a ver este... esta risto de vídeos. La media persona. Porque si se para a ver esto, no es persona completa. Hay que tener mucho estómago. Mira los Char. Ay, que están en la puerta. Ay, que están en la puerta. ¿La de fuego? Si. A ver Rurik. Quieto. ¿Quieres parar? Vale. Ahora... Uy, que... No me acordaba que tenía barbita Rurik. Si. Estatua de Lisa. Lista. La rosa. Espera, hay que una misión. ¿Donde? Guarda Tonin. Ben Wolfo en plaza Piken. Aliado. Mucho pedir. 200. Cruzando el muro. Vale. Esto para el final, que es de las difíciles. Y además es terriblemente opcional. Terriblemente opcional. Terriblemente opcional. No sé dónde estás, eh. ¿Es eso que viene detrás de mí? Seguramente. Esto. Esto eres tú. Eso soy yo, sé. Y esto es una quest. Eso es una quest, sí. Pero a mí no me la dan. No, porque no lo sirve. Canal imaginaria. No me hace falta, gracias. O sea, tanta historia para darme esa habilidad. Mata al toro. Al toro bravo. Toro bravo. Ahora por aquí, creo. Sí. Aquí en el charco. Mira, la de bandidos sueltos está aquí. Pero vente primero al toro bravo. El toro bravo está muy bravo. Ya, es ahí en el... En el huequecillo ese. Vale. Vale. ¿Ya lo mataste? Hmm. No. Eso no se me da hoy. Estoy esperando a que vengas tú. No te voy a quitar... El honor de ir delante. Carga de toro. ¡Noooo! Pues este tío con el culo. Sienta, toro, sienta. Sienta como sienta. ¡Uuu! Cuidado. Es que está muy joder. Vale. No es normal que no nos ve Pac-Man, que eso no. Que no nos ve que? Pac-Man. Ah. Bueno hombre, todo de siempre que es para karma. A consumo humano. Sienta como ya están. No es normal. A ver. Concha. Poder esta misión, que nos da el set. Esto... Que no es malo? No sé yo. ¿Quién yo. Vale, y este por letras de saurio da el cinturón. Vale. ¡Wing! ¡Wing! ¿Qué necesito? 5 aletas de saurio. Vale, esta que pide su flauta. Su flauta que estaba en el río. Sí, espera, espera. Bueno, elige misión y... y vamos. Vamos a por la flauta. Vale. Que la pobre tiene que estar llorando. ¿Por qué se quedó ahí parada? Porque es una niña. Me has apuntado la flauta. Creo que la perdí al otro lado del río. Pues está por no mojarse el culo. Ah, sí. Creo que tenía la esperanza de que fuese negro. ¡Uy! Aleta de saurio. Solo necesito cuatro más. Y tengo el inventario lleno. Pero se acumulan, que son apilables. a la que anda muestra. No hay problema. Ya quedo. Tengo aquí, mierda, hada por culo. Uy, aleta de saullo, a mi. Báculo de agua, flauta rota. ¿Te equipaste el saullo de... Resurracción? No. Pero lo cogiste, ¿no? Sí, ya lo llevas tú, ¿no? Sí, sí. Pero si me muero yo, es como si nadie lo llevase. Ah, aparte que lo hicieron bien, sí que cuenta, aunque la cojas tú. Sí, al lado. Ay, Dios. Me han encontrado tu amigo, gracias. Vale, bandidos sueltos. Vale, y ahora sí que me sigue. Tengo un trozo de tapí. Y... Al final no hemos cogido las aletas de saullo. Eh... Sí, nos da tiempo bien y si no ya compraremos un cinturón en cualquier lado. Será por cinturones. Vale. Vale. ¿A cuál vamos ahora? Ladrones. Eh... Bandidos sueltos. Sí. Vale. Vale. ¡A la batalla! ¡Ahora! ¡A la batalla! ¡Uy va! ¡Tanta peña aquí! Cuidado que son muchos No, ya veo, ya... ¡A la batalla! 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 ¡Ey! ¡Gjua! ¡Qué convencimiento del individuos! Chia! ¡Estaban más de una encierra! Tลه ¡Jua! ¡á la batalla! No, nutrient, ya diez ¿Y esto de arca de asco? Lo que hay que llevar de vuelta. ¿Y a quién hay que llevárselo? Vale, no sé, no puedo poner camisa. A Devona. Tiene un movimiento más sexy de hombros cuando corre. ¿Quién? Mi personaje, cuando lleva el arca. ¿No lo ves? ¿Ves esto? No, no. No hay vientos sexy. No hay vientos sexy. No puedo hacer click allí donde Devona. Es que vaya solo. Claro que puedo. Entiendo aquí. ¿Te has quedado a matar gente? Es que hay una espada larga, que a lo mejor me interese. Ya, pero es que no sé dónde quedo. Oh sus, que ya se va corriendo. ¡Que quiero coger la misión! ¡Oiga! ¡Oiga! ¡Que se le cayeron 20 euros! ¡Oiga! ¡Mi puto casa! ¡Ey! Hay que hacer el body block. ¡Body block! ¡Ey! ¡No! ¡No! ¡Pero por qué! Va en la llama, eh. ¡Cuidado que te despeinas! ¡Hostia! ¡Pero! ¿Qué? ¡Ey! ¡Ave! Hay que dejar la drago. ¡Uy! ¡Sí! ¡Claro! ¡Ya no me hagas! ¡Claro! ¡Ya no me hagas! ¡Nos vemos! ¡Gracias! Devona... Está aquí, quieta. Habla con ella, a ver que te... ¿Te ha dado la misión? No. Problemas en el bosque. Está lanzando los charge attack, gracias por tu ayuda. Susare a Rurik de esta amenaza. Habla con Devona para recibir tu recompensa. Ajá. Vale. No tienes espacio en tu inventario. Vale, es por eso. Y ya que estamos aquí, podemos ir al devorador veranos. ¿La tienes? Espera... ¿Qué coño pasa aquí? Uy, un escudo alto esto. Más de las maduras contrachadas. Vamos, vamos. Ahí está. Y sigo sin tener espacio. Y sigo sin tener espacio. ¡Eh, eh, oye! ¡Oiga! Me cago en la puta, pero... No sabes estarse quieta, eh. Bueno, te espero aquí. Tú ya las entregaste. Sí. Sí. Y como después podemos ir a la del... ¿Pero por qué? Ahora se para aquí... Randomi... Ya está. Ya que... Vale. Da igual. Vale. ¿Y ahora qué queda? Cruzando el muro o nada. El devorador venenoso. El devorador venenoso. Que nos marca aquí, pero hay que entrar por el otro lado. Para copiar eso. Voy a ver si... Voy a ver si... Mi inventario otra vez. Claro. Y no tengo herramientas de... M... Mientras no tengas bolsas, no te molestes ni a través. Esa es mi opinión. Entonces te ha pasatido todo. Yo lo vendería. Ya, pero es que no tengo aquí ningún secreto de veneno. Pues... Lo que sea menos cantidad y menos valiosos... Al... Al... Al basura. Hacha con punta. ¿Le puedo dar un flora buen? Sí. Si le caes... Si le caes bien... Te acaba dando el trozo de tapiz. Que es un objeto de misión... Que no podemos utilizar hasta el final de todo. Ajá. Al final de todo me refiero a... El Light of the North. Me falta aquí un monitor diciendo... Walking simulator. Sí, pero estoy más ocupado con la... Fucking shit. ¿En serio? No te puedo ni seguir. Ya. Es que no se puede que te metiste. Por aquí. Tienes que bordear el... Tienes que bordear la... La montañeta. Mis pins en el minimapa los pas. Sí. Vale. Lo veo aquí. Ah, ¿estás cerca? Ahora lo veo aquí. Ya que así estás... Dentro de nada me ves... Ahí está. Ahora lo veo aquí. Ya puedes seguirme. O vamos a ir aquí a nivel 20. Eso da logro. Ya, ya. Por eso. Si fuese tan fácil. Pero aquí ya estuvimos allá. Sí. Es que... No estamos haciendo escarablan. Óptimo. Pero bueno. Los enemigos me quitan cero. Es la que llevas un buen escudo. No. 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 No Es de aquí. Muy venenoso. Pero se muere desde aquí. iso. Bueno. Pues... nos tiene que dar un ítem que no nos lo dio. ¿Para dónde sufrirlo? Ah, es que son todos dos para mí. ¿Para qué? No, miento. 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 Esto es coleccionar medio normal. Mata al devorador. Ah, devorador de plaga. Igual sale más adelante. Está aquí. Pestilente. Ha dejado un venenoso. Vale. Coge el tuyo. Ya lo cogí, ya lo cogí. Pues, pero tengo el suave. Te tiro dos. Bueno, volvamos. Vale. Voy a la barria de Asfor y llevarle al jovenenoso a la hermano B. Vale. El mago antojadizo. El mago antojadizo hacia el sur. El mago antojadizo hacia el sur. El mago antojadizo hacia el sur. Pobre arrendatario. ¿Por qué no hicimos el de pobre arrendatario? No sé. Hostia, acabo de ir allí. Y yo tengo que entregar aún una de nigromante. Si quieres, vamos primero al norte, en línea recta. Vendes un poco en el mercader que hay allí. Pero espera, vamos a hacer la de aquí, que está aquí al lado y después nos transportamos a Ascalo. No, no es mejor. Si es que tú para entregar la tuya vas a tener que ir a parte igualmente al norte. Ya, ya, ya. Pero aquí ya estamos al lado de esto. Bueno. Tiene que haberle preguntado al T. ¿Hm? Si me faltaban más habilidades de ir. No, no. Tengo que buscar. Tienen que faltar T. No, no. Madre mía. Apto de molleo. Mira, un pañal gigante. ¿Qué hay que hacer con los panales? Tirarlo al agua. Ya está. No. Es que me marca en el puente. No he recordado que esto es existente Uy, tiene 5 visualizaciones el vídeo Lo estás revisando Pero suelta el panal ¿Qué me manda aquí? Vale, vale Yo creo que con alejarse ya estaba Usa el panal para alimentar a los 3 hambres de abejas hasta el puente ¿Te contó? No ¿Cuántas abejas hay? No me siguen ningunas abejas Se te quedaron atrás, otro lado Suelta el panal, anda Yo pruebo hasta luego Te sigue cosas Te sigue cosas Un hambre de abejas Ya está Vuelve a hablar con Upton Otra vez sin espacio Ah, no No tiene espacio No tiene espacio para símbolo divino Ajá No, pues está simpático con símbolos Los juegos de devorador se me ha faltado de misión Lo que tú me lo has soltado Ah Vale Eh A entregarlo, ¿tú oye? Sí Joder, vaya pateadita Mientras vas De allá Voy a ver si me da tiempo Que más cerca no Ahí son la peletela Otra cosa Aquí, madre mía Necesito una buena piel de oso Hostia, no me jodas Que no es por aquí Pásate para dentro Venga Corre Entra Yo también Entra Entra Pasa Eh No, ahí está Si llegas a un final de mapa Antes de cambiar de zona, avisa No Vale Pero por qué entró aquí el señor El señor La señora No sé, lo tuviste que dar tú No Misterio Yo le di que fuera todo recto, vaya Una pena Una pena Yo que estaba cogiendo los jabalíes Está entretenido Vale Pues Ya que estoy Voy a preguntarle ¿Ey, ese? Ah, el melón Melón ¿Qué me quieres decir? Felomenón La tenía una sin entregar, ¿a qué? A ver De monje Grata en el protector Está en el condado de Tark Ya, pero como se ya abre Y de himno Leí de alta Pero como se también hable Pues no sé ¿Seguimos? Sí ¿Salgo? Sí, sí, sí Pues vale Ajunto la Nigromant Bueno, de hecho Vete tú yendo hacia la Nigromant Y yo voy a aprovechar Para intentar hablar con el T A ver si me dice Dónde coño tengo que ir ahora Para pillar más de it Vale Vale A ver si llego antes de que llegues tú Llevas jugando una hora Ah, no, mira Tendente legal Pruebo por la bala No, mira Tendente legal No, mira No, mira No, mira No, mira No, mira O sea Pues no, mira No, mira Ah, y ahí está Rorik.